En la agencia de Arsipatic, procedíamos a preparar pescados envueltos, pero antes vamos a ver las buenas prácticas de manufactura. Primero vamos a ver aquí la pedecilla, filipina, mandil, por aquí tengo pantalón negro, zapatos negros, las manos, anillos, pulseras, por aquí tengo el mise en place para pescado envuelto, tengo repollo, huevo, cilantro, apio, el pescado, consome de camarón, sal, cebolla, tomate, chile, aceite, papas y zanahoria. A continuación vamos a hacer el batido del huevo, primero vamos a hacerle acá, vamos a sacar el huevo de aquí arriba, vamos a sacar solamente la clave y la vamos a batir. Ahorita vamos a agregar lo que es la llave. y la vamos a seguir batiendo. Bueno ahora ya tengo aquí lo que es el huevo batido, aquí tengo el pescado, lo vamos a envolver acá, vamos a escurrir el exceso. y nos tiene que quedar de esta manera y lo vamos a colocar acá, lo vamos a poner en aceite caliente, en una sartén, lo vamos a freír. En este momento voy a poner a freír lo que es el chile, la cebolla y el tomate para la salsa del pescado envuelto. Ya tengo licuada lo que es la salsa de tomate, donde freímos los tomates, la cebolla y el chile lo licuamos, ahora vamos a vertirlo acá. Vamos a agregar agua y vamos a dejar hirviendo. Hirviendo.